Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Chiribara Tu amo revolucionario, reconduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza De tu brazo libertario, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Chiribara Vienes quemando la brisa Ongres de primavera, marapanta la bandera Ongres de tu soldrisa, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Chiribara Vienes quemando la firmeza, aquí se queda la clara Hasta siempre comandante, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Chiribara Comandante Chiribara De tu querida presencia Comandante Chiribara Comandante Chiribara Comandante Chiribara Comandante Chiribara Gracias.